Cuando estamos solos en casa. Las pibardas. Por fin puedo estar sola en casa, podré disfrutar de mi privacidad, creo que leeré un libro, también haré ejercicio, o me prepararé un sándwich sin carne porque... Soy vegana. Los pibardos con tres piernas, bien facheros facheritos. ¡Empezamos a agitar! ¡Vamos allá! ¡Vamos!